Bienvenidos a Fútbol Picante, que lugar ocupa Chicharito en la historia del Tri. El mejor, top 3, top 10, abajo del top 10, vote y participe, la mayoría está en el top 10, eh. En el top 10 mantiene al Chicharito, siga participando en nuestra encuesta. Bienvenidos a esta, sí, esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Jared Borghetti, el profesor Mario Carrillo, su majestad el rey Juan Carlos a mi lado izquierdo. Y don Jorge Pietrasanta. Buenas noches. En la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Qué bueno que lo veo porque tenía muchas ganas de verlo. Muchas ganas de verlo. ¿Te digo algo o qué? No, no me debe absolutamente nada, eh. La amistad es más que suficiente. Perfecto. ¿Es Chicharito para usted el mejor delantero de la selección mexicana? Sí. Sí. Me tengo que poner de pie, eh. Como dice usted, me paro de pie. Me paro de pie, sí. Esa, esa es su humildad. Esa es la humildad de un grande que no tiene miedo a reconocerlo, eh. Los que te van a respaldar. Y puede haber gente que esté en desacuerdo y que diga, es que le hace falta. Y es que no ha metido goles de chilena. Y es que los ha metido en partidos amistosos. Hay que meterlos, eh. Así como los que pasaron, también jugaron partidos amistosos. Y no metieron la cantidad que había metido, no es culpa de él. No conozco un gol que contra Italia y que contra Martinica valgan más de uno. Todos son iguales de... O menos de uno. O menos de uno. Que puede resultar más fácil meterlo. Eso es otra cosa. Pero eso no es culpa de él. Es muy diferente decir, es el mejor jugador de la selección mexicana. Es otra cosa. Ah, ok. Tú me preguntaste, ¿delantero? Sí, delantero, sí. Hasta el momento, tiene 46 goles, estamos empatados. Y seguramente llegará hasta casi 70 goles. Pero hasta el día de hoy, con ese criterio, Jared, igual que tú, los dos son los mejores. Con ese criterio, ¿no? Pues, podríamos decirlo que sí. Pero ya intervienen otros factores que nos harían pensar que puede ser... Es que le hace falta. Es que no es muy hábil. Es que no... Cuando está en la banda, no funciona. Es que... Ahora, ¿valen más goles en amistosos que en partidos oficiales o eliminatorios? Porque si nos vamos a esas, tú le triplicas al chicharito. Y no estoy diciendo que no sea grande ni que esté en el top ten, que yo estoy de acuerdo. Pero... Pero, no hay diferentes tablas. Hay una sola tabla para sumar los goles. No te dicen los de eliminatoria, los amistosos y los oficiales. Podríamos valer como que los oficiales son los importantes. Todos. Todos juntos, los que hayas metido, cuando haya sido un partido oficial, vistiendo la playera a la selección. Luego hay un total de logros que también termina por ser en colectivo. Aquí se está hablando de lo individual. La enorme carrera que tuvo Jared y el buen paso que está llevando Hernández. Sin embargo, bueno, pues... En ese cálculo también hay que ver que los dos jugaron mundiales. Los dos hicieron goles en mundiales. Jarev fue subcampeón de Copa América. El chicharito a lo mejor no ha tenido esa suerte. Ya empiezas ahí a medio tratar de separar para volver a unir y unificar un criterio y ver quién puede ser el mejor delantero en la historia de la selección mexicana. Qué bueno que los dos sean mexicanos. Qué bueno que Hugo Sánchez también ha sido mexicano. Qué bueno que Zagra, mexicano. Y qué bueno que a Hernández le falten muchos años y esperemos que muchos goles con la selección. Nada más, según la proyección, estaría llegando a un total de 81 goles. Con la edad que tiene, estaría llegando a un total de 81 goles. Es una proyección nada más. Es una proyección. El comparativo que hacíamos con Jared. Ojalá. Ojalá, de verdad. Ojalá que llegue a eso. Ojalá, ojalá. Y sería una meta bastante padre para cualquier goleador que salga en un futuro. Sí, claro. ¿Tú crees que para él no tenía en mente cuando los goles empezaban a caer en la selección? Es decir, qué padre sería llegar a romper el récord de Jared. Claro. ¿No? Él ya lo dijo que ni se lo imaginaba, ¿eh? Ni se lo imaginaba. ¿Cómo suele suceder al principio? Y dices, bueno, pues, quedó. Estaría abajo de Puskas, vea nada más. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que seguirle. Ayer discutíamos, profesor Mario Carrillo, que me saludo también con muchísimo gusto. En el contexto exclusivo de la selección mexicana, de la selección mexicana, ¿quién había sido mejor? O ¿quién es mejor? O ¿quién fue mejor? ¿Chicharito Hernández o Hugo Sánchez? ¿Estás hablando en serio? En la selección mexicana es el contexto. Estoy hablando en serio. ¿Me nota que estoy hablando en broma? No, no, no. Es decir, se me hace broma lo que estás diciendo. Es decir, no, no, no. No hay comparación. No, en la selección mexicana. Hugo Sánchez es el mejor por mucho. Pero, espérame, pero Hugo está a nivel mundial, a nivel mundial es de los mejores del mundo. Es que no hemos logrado esa diferencia. Y a nivel mexicano es Hugo Sánchez el mejor en todo sentido. Pero en selección mexicana, ¿fue el mejor jugador? Por supuesto. ¿Ah, sí? Pero por mucho. Por supuesto. No, no, no. ¿Es en serio lo que usted está diciendo? No, no, no. Por supuesto. Hugo Sánchez es el mejor jugador de la historia de México, sin duda. No tienes comparación. Para mí ahí no hay comparación. Sí, a nivel global, Hugo Sánchez es top. Sí. Ahora, Hugo participa en la única selección haciendo un gol en ese mundial en la que México ha podido jugar cinco partidos, que es en el 86. O sea, también va a quitar la mano para ser México, es un logro. O sea, Hugo... También le fueron a un penal, ¿no? Sí, claro. Hugo era demasiado completo. Yo creo que como rematador, me parece que por encima de Van Basten. ¿Cómo rematador? O sea, la verdad es que sí son palabras mayores. Es que... Es muy complicado. Lo que pasa es que también la cantidad de partidos que se juegan ahora, que son muchos más que la cantidad de partidos de cuando estaba Jared, y Jared muchos más que la cantidad de cuando estaba Hugo. Entonces, es difícil poner un parámetro así y descartar a Hugo. Es verdad, porque por mucho tiempo, cuando estaba en el Real Madrid, no venía. Eso también. Pero también hay otra cosa, que en esas épocas, justo en eliminatorias, te eliminabas contra Islitas, y ya después con CACAF fue reduciendo para que México no tuviera esas primeras... ¿Pero venía Hugo? No, no venía Hugo. ¿Por eso? Pero por ejemplo... ¿Quién era? Hubo delanteros mexicanos que metían más de nueve goles. Había de manera común jugando... ¿Qué otro mexicano de manera común jugando en Europa, en esa época? No, nadie. Pero hay una diferencia. A lo mejor no venían los partidos amistosos que se tienen, que no son fecha FIFA. Esos no venían. Pero los que son eliminatorios, sea contra quien sea... ¿Pero cuántos amistosos se habrá perdido? Pero la cantidad de partidos... Bueno, hay que ver cuántos partidos en la selección tiene. Bueno, Hugo pudo haber ido a cinco mundiales. No sé cuántos tenga. Hugo pudo haber ido a cinco mundiales. ¿El noventa? Desde el setenta y ocho, el noventa que obviamente el tema de los cachirules, que era su mejor momento, bota de oro en Europa. Pero no tuvo ese brillo en la selección. No, se pudo haber ido a cinco mundiales. Fue a tres, ¿no? Me parece, setenta y ocho, noventa y cuatro. Pero hubo un contraste, profesor Mario Carrillo, entre el brillo de Hugo Sánchez en Europa con la selección mexicana. Bueno, en el ochenta y dos. No, no fue. No fue. En el ocho, no. Yo te digo que lo de Hugo es cosa aparte. Es decir, lo que él hizo... En término global, pero en selección mexicana no. En término como futbolista, profesional, internacional, no hay comparación. No, no, hombre, al margen de eso, no, 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 no. Es que Mario, si vamos a lo de números que dice Mared, de verdad, en eso, pues ni siquiera aparece Hugo Sánchez entre los delanteros. Y nos vamos a lo de los números. Por eso yo hablaba hace rato de que hay que considerar otras muchas cosas. ¿Los dos? La visión que tiene de ti el público, por ejemplo, también, ahí es en donde aparece la figura de Coltimo Blanco también. Hablemos en términos generales. La cantidad de goles que hicieron en un mundial, ¿qué me dices de Matador Luis Hernández? Es que acabas de decir un nombre muy importante, porque también otro de los temas de discusión que tenemos aquí en Fútbol Picante es quién es el jugador más importante, el jugador más importante. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿eh? Sí. Esa es otra cosa. Porque Hugo no fue tan trascendental en selección mexicana, aunque el profesor Mario Carrillo insista en defenderlo. En selección mexicana, no. Son dos hombres. ¿Quién es el jugador más importante en la historia de la selección? ¿Y dónde está Chicharito? Para contestar tu pregunta nada más, son dos hombres con una gran mentalidad, Hugo y el Chicharito. ¿Cierto? Una mentalidad que se sale de la regla, está por encima de la norma. Y hubo muchos factores para que Hugo no tuviera ese brillo en selección. ¿Lo grillaron en su momento? ¿Hubo mundiales a los que no se participó? O sea, hubo muchas cosas. Yo me quedo con la mentalidad del Chicharito en un tema. Hernández, es muy difícil que a los 17 años, a los 19 años, a los 15 años, seas parte de una selección, veas o estés cerca de poder participar en un mundial y que te hagan a un lado. Que le pasó en 2005, en la camada de Vela, de Giovanni. Y no nada más te hacen a un lado, sino aparte de esa camada, es campeona del mundo. O sea, recibe dos golpes tremendos. Te hacen a un lado y aparte de la camada es campeona del mundo. De eso, se sobrepone el Chicharito y llega a ser, hoy por hoy, pues el más mediático, el jugador, yo creo que tal vez el más caro de México, el máximo goleador empatando con Jared. O sea, es parte de una mentalidad que uno pensaría que es poco común el mexicano. No creo que sea poco común. ¿Quién es el mejor jugador de la historia del tricolor? Rafa Márquez. Rafa Márquez. Para mí, Rafa Márquez. Por encima que Cuauhtémoc Blanco. Para mí, Rafa Márquez. ¿Están de acuerdo? La historia de la selección mexicana. La historia de la selección mexicana. El mejor jugador. Es que Rafa sigue vigente. Y si Rafa llega al Mundial, que va a jugar cinco. Entonces, ahí ya cambiaría. En este momento, yo todavía me atrevería a pensar que es Cuauhtémoc Blanco. En la selección. Pero la Tota que jugó tantos Mundiales, para ti, es el mejor portero de la historia del secundario. Yo estoy con Pietra y yo creo que... Pero bajó ese argumento, la Tota con la cantidad de Mundiales. Sí, sí, son cinco igual. Y Rafa seguramente llegará a cinco. Pero con Rafa, con las posiciones, a lo que... Oye, Jalín, ¿qué han hecho y todo? Los cinco siendo capitán. Los cinco siendo capitán. O sea, eso ni la Tota ni Mateus. No. Los cinco siendo capitán. Pero creo que... Y va a cuatro. ¿Quién sabe al quinto si va a ser el capitán? Va a llegar, Rafa va a llegar. No, no va a llegar, pero no sé si va a ser el capitán. Y veinte años en selección nacional. Tiene que serlo. Veinte años en selección nacional, ¿quién otro? Vamos a hablar más adelante de Rafa Márquez. Está difícil, pero... Pero a ver, ¿qué nos parece Cuauhtémoc Blanco y lo que representa para... Cuauhtémoc. Para la... Profesor Mario Carreño. Selección Mexicana. Hugo Sánchez. ¿Pero por qué Mario? Hugo Sánchez. El mejor jugador en el... El asunto de los lejos. No de México. No, es que ya lo hiciste en el partido de hoy de Cruz Azul Puma. Le hiciste demasiadas preguntas. Lo traes así, Álvaro, por favor. Yo creo que sí, por ejemplo, la comparación de decir, oye, ¿cuántos goles de Chícharo? ¿Cuántos goles de Jaret? Oye, sensacionales los dos. Increíble los dos. Ah, no, 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 espérate, es que Jaret no hizo los goles acá. No, espérame, el señor jugó en Inglaterra, jugó goles en el Mundial, extraordinarios de cabeza, el Chícharo también. Dices, hay comparación, dices, caray, los dos, me quedo con los dos. Lo de Hugo es aparte por lo que consiguió, por otra cosa, es otra cosa. Pero en selección mexicana, delimitando el tema selección. Hugo Sánchez. Ya te dije que ya lo, ya sacaste. Vamos con los goles del Chícharo y seguimos discutiendo si el Chícharo además está en el top ten de jugadores en la historia del grupo tricolor. Empezamos con el número cinco contra Honduras. Observe, recepción, parte interna, el muslo y después cruza de esa manera, señor Petrasano. Ah, maravilloso, digo, he tenido la dicha de narrar una buena cantidad de goles del Chicharito con selección. Este es fenomenal, el festejo es una grasejada, ¿no? Pero el gol muy bueno. Contra Costa Rica, este, el de ayer precisamente. Buen gol, buena definición. Voy a ver dónde poner. Entre líneas, buen pase. El que más me gusta, digo, porque es de cabeza, pero el salto que da en el... Entre Nueva Zelanda. Sí. Ese es el que lo lleva a Europa, Jaret. Es ahí, cuando lo venían viéndonos del Manchester United. No, Guatemala. Cuando se dan cuenta de que puede competir de esa manera, este qué buen recurso. Cuando puede competir... No, pero creo que ya estaba ahí. No, 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 es el que lo lleva a Europa. Y dicho por... Por... Lo que salta es impresionante. Por Ferguson, este. Este, mira, a ver. Este, es cuando ya lo estaban viendo. Ve nomás. Y cuando... A ver, le sacaron una foto a Cristiano, lo que saltaba y todo. Ve nomás. Es el que lo lleva a Europa definitivo, pues es el año. Es el año, claro. Y a selección, y a mundial, y a gol en el mundial y toda la cosa. Sí, y se dan cuenta que este es un golazo también. A segundo palo, palo largo del arqueo. Qué hermoso gol. Pero se dan cuenta que pueden competir con hombres de 1'88, 1'85, los neosolandeses, con lo que decía Jarem, ¿no? La potencia, el brinco. Y ahí es donde se convierte en el posible refuerzo del Manchester United. Bueno, así entonces.